Mis amores, papás, les voy a hablar de una gran íntima de la casa. Yo estuve con Giraldo en la elección y coronación de Emma Carolina Cruz. ¡Emma Carolina Cruz! Divina. Ajá, ella fue señorita de Cundinamarca por ahí en el 2011. ¡11! 2011, lo tengo claro. Total, ahí empieza ella a recorrer la fama y el güerido guachu guacho. Y ustedes, mamás, cuando uno empieza a callejear y dicen, ¡ay, este pobre muchachito, uno boleando, camándole! ¡Como me salió malo! ¡Como me salió malo a este muchacho, se la pasa en la calle, mi amor, emparrandada que la rumba, que la rumba, que la rumba, que la rumba, que la rumba. ¡Mi amor, yo me crié en rumba! Y tú te criaste en rumba, muñeca. ¡Emma Carolina Cruz, más parrandera que nosotros unidos, mi amor! ¡Eso es mucho decir! ¡Eso es mucho decir! ¡Miren esto! El licor ocupó por muchos años un lugar importante en la vida de Emma Carolina Cruz, actriz y exreina de belleza. Esta mujer confiesa que hace más de 10 años no se negaba nunca a ir de rumba y, como dicen popularmente, beberse hasta el agua del florero. ¿Qué hacía el trago? Pues obviamente me ponía en un ambiente que yo pensaba que era un ambiente de compañía, ¿no? Como de amistad y mis amigos siempre juntos y es la compañía, pero en realidad, pues no era así. Y sí, tomaba, me sentía feliz. Y sí, era pues viernes, sábado, o sea, no decía que no. No decía que no, o sea, había fiesta y bueno, vamos a la fiesta. Yo no hacía show, yo lo que hacía era hacer reír a la gente. Entonces, por eso era que me invitaban, porque yo bailaba, o sea, siempre he bailado, entonces era, por eso decía que era el alma de la fiesta, porque siempre mantenía a la gente como, ¡ay, feliz! No era una alcohólica como tal, pero sí, sí tomaba bastante, ¿ah? Sí, la gente que me conoce de esas épocas lo sabe. Con esta fiesta, o sea, hay que madurar, hay que crecer. Pero nunca creo que me vieron como algo malo, porque tampoco era de shows, tampoco era de sacar de la fiesta, tampoco era de llegar a la casa sin tacones, ¿no? O sea, no era de ese tipo, pero sí era como reflexión, ¿no, Emma? Y entonces, ¿hasta dónde? ¿Hacia dónde vas? Perdí vida. Perdí vida. Siempre la fiesta, pues, te limita, ¿no? Te ala para atrás. Emma buscó el por qué bebía tanto y halló la respuesta cuando conoció la meditación. De niños traemos muchos traumas en el subconsciente. Yo no estoy diciendo que haya tenido muchos traumas, ¿sí? Cuando esas energías están balanceadas, tú empiezas a encontrar una línea recta, tranquila en tu camino. Cuando no están balanceadas, entonces te refugias, o en el trago, o en las drogas, o en el vicio, o en el juego, o en los hombres, o en las mujeres, ¿sabes? Entonces, yo sí tenía que sanar. Emma lloró muchas veces en ese proceso de sanación. Se arrepiente de todo lo que perdió, pero está segura de que esas experiencias le trajeron muchas enseñanzas a su vida. Yo sigo yendo a fiestas, o sea, tampoco es que me volví una monja. No, yo voy a fiestas y tomo. Si no, no te voy a decir que no, pero ahora es como muy controlado, muy pensado. Ah, hoy no voy a tomar esto porque quiero bailar y quiero pasarla bien con mis amigos, pero no así como desmedidamente. ¡No, a todos nos gusta la fiesta! Pero bueno, lo reconoce que lo más importante, digamos que identificó que de pronto sí se le estaba saliendo en las manos, que había un problemita, y tomó cartas, que es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!